Y todas estas habilidades que nos ofrece la carrera, ¿también las podemos poner en práctica mientras estamos estudiando la licenciatura o nos tenemos que esperar hasta acabar la licenciatura para ponerlas en práctica? No, mientras ustedes están estudiando la licenciatura, las van poniendo en práctica. O sea, es una carrera que está muy enfocada a la práctica. Se trabaja con el método del caso, que es el que se usa en las grandes escuelas de negocios. Es una carrera de negocios y, por lo tanto, se necesita ir poniendo en práctica. Entonces, tú vas a ir trabajando con casos que se desarrollan en las grandes escuelas de negocios, en Harvard, en Stanford, en el mismo IPADE, y eso va a hacer que tú vayas adquiriendo estas habilidades. Al analizar los casos, se tocan las distintas áreas de la empresa. Habrá casos más enfocados en un área, casos más enfocados en otra área, y eso hace que tú puedas tener esta unión dentro de tu práctica. Aunque después, a partir del quinto semestre, tú tienes prácticas profesionales y eso va a hacer que tú sigas poniendo en práctica lo que has ido aprendiendo en estas distintas materias que has trabajado desde que empiezas la licenciatura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!